Música 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 Arriba, mételo 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 De tierra estadounidense Les traigo una historia A un lado de Riverside Donde conoce Un potrillo de veras muy fino De sangre octria especial Y este nació en Oklahoma Y por California Nadie le pudo Ganar Y sueño muy contento Por ser gran amigo Se lo regalo a mi apá Música Cuando cambiaron De cuadra El hermoso caballo Se voltearon a mirar Música No imaginaban Victorias Ni las alegrías Que el cuaco les iba a dar Música A la cuadra sinaloense Se les llega una joya La 0102 Música El compachucho Y lo cuida Y siempre a sus lomos Veran al yoque y ramo Música Cuando venía llegando Luego brincó un sallo Pero no pudo ganar Música Quería doblar las apuestas Y en ese ratito Les volvimos a jugar Música Tu dueño está agradecido Con las otras cuadras Que reten al samurai Música Pero en las trescientas varas Le juega el amigo Porque sabe lo que trae Música Y hace diosita la gente Los nervios me calan Hay que brindar con champagne Música Con un bote de cerveza Un trago de whisky Pues volvimos a ganar Música Que bonito es el dinero Y más cuando es verde Que bonito es Culiacán Música También es Z Música 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 ¡Suscríbete al canal!